¡Ah! ¡Qué buen disco acabo de bajar, Quali! Obviamente, de una página súper segura. Me la recomendó IPN 9000. ¿Lo conoces? ¡Claro! ¡Es su asistente virtual! ¿Estamos grabando? ¡Ah! ¡Ups! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos escuchando buena música, pero es momento de nuestra sección Tips para recordar siempre. Y nuestro amigo Quali nos compartirá el primer consejo. El tip de hoy tiene que ver con lo que bajas o descargas de Internet, como lo acaba de hacer Nora con su canción. Así como es importante pensar bien antes de subir algo a la red, también debes saber que para bajar algo hay que hacerlo de sitios seguros. Y si lo que quieres descargar tiene un costo, pregúntale a tus papás. ¡Seguro ellos te pueden ayudar! ¡Tu turno, Nora! Gracias, Quali. A mí desde chiquita me enseñaron que nunca hay que hacer nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Por eso, si alguien te invita a compartir información en Internet que perjudica a alguna persona, siempre es mejor no participar o platicarlo con tus papás y maestros. Ellos sabrán cómo resolver el problema. ¡Así es! En la Policía Federal tenemos muchos casos de personas que han sufrido por el acoso de Internet. No hay nada más valioso que el respeto. Los tips de hoy son baja información de sitios seguros y evita compartir información que pueda perjudicar a alguien más. Estos tips son para recordar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias.